Para los que no sepan, el pasado 2 de diciembre del 2020 se cumplieron 105 años de la masacre en San Pedro de la Cueva por parte de Francisco Villa. Este fue un triste e imborrable episodio que al paso del tiempo persiste en la memoria de las nuevas generaciones del poblado. Este se ubica al margen del río Moctezuma a 168 kilómetros de Hermosillo. Se trata de la masacre que perpetró Pancho Villa en el pueblo de San Pedro de la Cueva el 2 de diciembre de 1915. La intención era la de fusilar a todos los varones mayores de 15 años. Un hecho particularmente doloroso fue el asesinato del sacerdote a manos del propio Villa cuando este trató de detener la masacre. La población de San Pedro de la Cueva se localiza en el centro oeste del estado de Sonora y debe su nombre a una gigantesca cueva de 100 metros de profundidad localizada en un cantil de la Sierra de la Mojada, donde el 22 de octubre de 1813 nació María Salomé del Rosario, española hija legítima de Don Hilario Molina y de María Noriega, quienes junto con otras seis familias españolas e indígenas vivían refugiados en aquella cueva. Ahí se protegían de los ataques a los apaches, yaquis o ceris. Pero la tragedia que no se olvida por su crueldad y que desafortunadamente le dio fama más allá de las fronteras nacionales es la masacre de 85 pobladores realizada por Francisco Villa el 2 de diciembre de 1915. Luego de ser derrotado por las fuerzas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón en el Bajío Mexicano, Villa con un ejército desmoralizado y él con un carácter extremadamente violento y sanguinario por la sensación de haber sido traicionado por mucha gente de su confianza, decide regresar a Chihuahua y luego internarse en Sonora en búsqueda del apoyo de su oleado el gobernador, José María Maitorena. Nada de lo planeado le resultó, Maitorena había abandonado el estado y las fuerzas carrancistas al mando del general Plotarjo Elías Calles lo derrotaron en Agua Prieta y luego hicieron lo mismo los generales Ángel Flores y Manuel M. Diegues en Hacienda del Alamito, en los linderos de Hermosillo. Francisco Villa, totalmente derrotado y herido en su orgullo con la mayoría de sus antiguos incondicionales muertos, entre ellos Rodolfo Fierro, el más fiel de todos, salió de Hermosillo rodándolo por el norte el 25 de noviembre con la intención de regresar a Chihuahua, territorio que todavía tenía controlado. Para garantizar el suministro de las vitullas durante la larga travesía, Villa dividió su ejército en dos grupos, el primero integrado por cerca de 5.000 hombres y las 7 piezas de artillería que le quedaban tomaría por el rumbo de la Colorado, Tecoripa y Tonichi, para de ahí remontar la cordillera serrana hasta llegar a Chihuahua. El otro grupo, con poco más de 3.000 hombres, del cual él iba a cargo, tomaría por Mazatán, Mátapé, San Pedro de la Cueva, Batuc, Tepupa y Soaqui, para luego tomar el rumbo de Azahuaripa hasta llegar al estado de Chihuahua, donde se reuniría con el otro contingente. El día 27, Villa llegó a Mazatán, donde pasó la noche en la casa del señor Manuel Salazar. Lo acompañaban los generales Eduardo Ocaranza, Madina Beitia, Margarito Orozco, Francisco Urbalejo, Fructuoso Méndez y José I. Prieto. Muy temprano en la mañana del día 28, el contingente viró hacia el norte pasando por Nácorí Grande para finalmente arribar a Mátapé en la noche, donde decidió pasar la noche. Por aquellos años, el gobierno había perdido totalmente el control del territorio y muchos pueblos habían sido saqueados, tanto por los ejércitos revolucionarios como por bandoleros y desertores. Ante tan circunstancia, los pueblos remotos e indefensos se organizaban con sus propias milicias, armados con pistolas y rifles de caza, para defenderse de los merodeadores y saqueadores. Los habitantes de San Pedro de la Cueva habían sufrido varios ataques con anterioridad y para enfrentar el problema, formaron una milicia integrada por 50 hombres armados con carabinas 30-30 y rifles calibre 20 de salón, que se encargaban de realizar rondines por las afueras del pueblo en prevención de un ataque inesperado. El 29 de noviembre en la mañana, Villa y sus hombres salieron de Mátapé. Un contingente de 150 hombres de caballería al mando del coronel Jesús Verduzco, el Zarco y Macario Bracamontes iría a la vanguardia y se encargaría de ir explorando el camino en previsión de una contingencia, mientras que el general, con el grueso de la tropa y escoltado por su estado mayor al mando del coronel Juan B. Vargas y el mayor Martín López, lo seguiría en la retaguardia. El miércoles 1 de diciembre, unos kilómetros antes de llegar a San Pedro de la Cueva, en un cerrito llamado El Cajete, los voluntarios de la milicia que hacía labores de vigilancia advirtieron la presencia de la contingencia de avanzada. Los sanpedreños sorprendieron a los villistas matando a cinco, entre ellos a Manuel Martínez, un sobrino de Villa. Mientras que por los lugareños murió Mauricio Noriega, quien herido en una rodilla se desangró en el lugar desde donde disparaban. Al ver que llegaban refuerzos al enemigo y ya lo superaban en números y armas, los combatientes huyeron despavoridos a refugiarse en los cerros cercanos del pueblo. Cuando el contingente villista entró a San Pedro de la Cueva, los oficiales descontentos ordenaron la detención y el encierro del alcalde Rafael Fuentes y demás autoridades municipales con el fin de investigar el motivo de aquel ataque. Mientras tanto, daban aviso a Pancho Villa, quien venía kilómetros atrás. Los generales Margarito Orozco y Santiago Bracamonte, siendo este último sonorense, le recomendaron a los combatientes huir a esconderse entre los cerros cercanos, ya que conociendo las condiciones del temperamento que se quejaba en aquellos días a Pancho Villa, aunado a la muerte de su sobrino, seguramente tomaría represalias violentas contra ellos. Algunos huyeron, pero la mayoría de los pobladores, considerando que el incidente se arreglaría simplemente hablando y explicándole al general lo que sucedió, hicieron caso omiso a la recomendación. Al ser enterado del incidente, Villa montó en cólera y de inmediato ordenó acelerar la marcha para llegar cuanto antes al pueblo y darle un escarmiento a aquella población que se había atrevido a desafiarlo. Antes de aclarar el día, el jueves 2 de diciembre, Villa llegó a San Pedro de la Cueva ordenando reunir a toda la población que aquel año rondaba por las 1.200 personas frente a la iglesia, sin respetar edades ni sexo. Así fue como aquella horda de soldados registraron casa por casa, tomando las puertas, sacando a todos los hombres que encontraban angustiados ante el temor de la muerte y trasladando a más de 300 frente al templo de San Pedro Apóstol. Una vez reunida toda la población en la plaza y los hombres formados frente a la iglesia, Villa ordenó que todos fueran fusilados. Al escuchar aquella terminante orden, las mujeres gritaban, aclamaban a Dios pidiendo misericordia, esperando un milagro que las librara de aquel endemoniado hombre. Pero este, montado en un caballo prieto a Zavache, les gritaba que se callaran porque en aquel momento ni Dios podía hacer nada por ellas. En esos momentos, se le acerca el general Barcamonte y enfrentando a su jefe, le dice que aquella orden descabellada no podía ejecutarse porque de hacerlo, la división del norte sufriría un gran desprestigio. Pero Villa no entendía razones y los dos militares se hicieron de palabras, discutiendo por un buen rato frente a frente. Y cuando la situación estaba a punto de estallar, apareció la humilde figura del caritativo y virtuoso sacerdote del pueblo, Andrés Avelino Flores, nativo de Nuri y Sonora, quien con una voz amable y su ejemplar mansedumbre, logra que los generales entiendan y convence a Villa que no se molestan las mujeres ni los niños. En cuanto el sacerdote se retiró, empezaron los fusilamientos, realizándose de seis en seis, cayendo primero tres ciudadanos chinos. Luego, continuaron las filas de hombres cayendo en grupos hasta llegar a casi cincuenta muertos apilados frente a la iglesia. El sacerdote Flores, compadecido de aquellos hombres que estaban muriendo inocentemente, se presentó nuevamente ante Villa suplicándole que los perdonara, pero este le ordenó que se retirara o de lo contrario también a él lo fusilaría. Y la matanza continuó. El padre Flores, viendo que aquello no podía ser posible, vuelve por tercera vez ante Villa y para suplicarle que terminara con aquella carnicería, se arrodilló para bendecirlo y Villa, creyendo que recibía una burla, enfurecido, se abalanzó dándole de golpes con los puños hasta tirarlo al suelo. Una vez tirado de indefenso, desefundó su pistola y cobardemente se la descargó en la cabeza. Cuando el sacerdote estaba muerto, con su sotana negra llena de sangre, Villa no conforme, ordena a sus dorados que lo pisoteen con sus caballos hasta hacerlo pedazos y lo cubrieran con esterco. Consumado el sacrificio del padre Flores, el general Santiago Bracamonte regresa ante su superior y enfrentándolo, lleva a su mano la pistola y le pida que detenga aquella carnicería. Los dos militares desempuntaron su arma y se quedaron frente a frente durante un momento, pero ninguno se atrevió a cargarle el gatillo. Francisco Villa volteó su mirada hacia la fila de ocho adultos y diez jovencitos que esperaban ser fusilados, diciéndoles que terminaban los fusilamientos, pero que ellos se los llevarían a prisioneros para que realizaran los trabajos más duros y sucios entre sus tropas. Al mismo tiempo, le ordenó Bracamonte que antes de que se retirara, le diera el tiro de gracia a los fusilados e incendiara el pueblo. Villa abandonó la población continuando en su viaje a Chihuahua, tomando caminos rumbo al sur hacia los pueblos de Batuc, Tepupa y Soaqui, todos localizados a la orilla del río Moctezuma. Al retirarse y para que Villa observara el humo desde lejos, Bracamonte ordenó incendiar algunos pastizales y casas de las orillas del pueblo, haciéndole creer que había cumplido sus infaustas órdenes, mientras que el general Margarito Orozco simulaba dar residuos de gracia a los supuestos muertos disparándose al suelo. Cuando Pancho Villa llegó al pueblo de Batuc, lo estaban esperando algunos lugareños encabezados por el presidente municipal, Ramón Otón, portando una bandera blanca para invitarlo a comer a su casa. Mientras comían, una señora de Batuc identificó a los prisioneros de San Pedro, ya que en ese lugar tenían parientes cercanos y le preguntó a Villa qué haría con ellos. Villa le contestó que ni él mismo sabía, pero que si le pagaban un rescate se los entregaría. La señora se movilizó por todo el pueblo y solo consiguió dinero para rescatar a tres, y eso fue porque también ofreció unas monedas de oro macizo que tenía guardadas en su casa. Enseguida, Pancho Villa y su gente hicieron su retirada rumbo a Soaque, y cuando iban pasando por el pueblo, uno de sus soldados, al ir haciendo juguerretas corriendo con su caballo, le salió al paso al señor José el Pichón Castillo, que era conocido de Villa y lo estaba esperando para saludarlo. Lo atropelló recibiendo un duro golpe en la cabeza de tal mala suerte que murió instantáneamente. Al ver esto, Villa ordenó que se le fusilara de inmediato al responsable. Al salir de Soaque y abandonar para siempre la región rumbo a su destino, Pancho Villa dejó libre a los prisioneros, dejando atrás una estela de muerte y dolor que nunca les sería perdonada en los registros de historia de Sonora. San Pedro de la Cueva quedó totalmente destrozado, ya que además de la muerte de sus 84 hombres, los villitas también mataron vacas, cerdos, gallinas y les robaron toda clase de provisión alimenticia, dejando a 60 viudas y muchos huérfanos desconsolados. Un poco de consuelo le llegó tres años después, cuando el general Purotarco Elías Calles, siendo gobernador del estado, visitó San Pedro de la Cueva y les otorgó una pensión de 15 mil mensuales a cada viuda. Desde 1963, en la plaza principal del pueblo, frente al templo, se levantó un hemiciclo que guarda la memoria con los nombres de los muertos en una placa de mármol y cada 2 de diciembre de cada año, el pueblo les ofrece una misa en póstumo recuerdo. A pesar de ser una historia muy poco conocida, en diciembre de 2019 se publicó el libro Masacre en San Pedro de la Cueva de Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora. El libro rescata materiales no publicados sobre un acontecimiento relevante para todo el pueblo e historia del estado. En este audio les daré el texto de Ignacio Lagarda Lagarda, titulado El color de las amapas, Francisco Villa y la matanza en San Pedro de la Cueva Sonora. Este lo pueden encontrar en www.la-chicharra.com Igual dejo los links en la caja de descripción. Entonces, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy y estén pendientes para más historias. Se viene material nuevo y el próximo capítulo vamos a hablar cerca de los festivales musicales. Invitado especial, directamente desde Italia. No se lo pierdan. No se lo pierdan.